Música Música Me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a mis amares y me engañaba Me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba los años ni libros, ¿cómo rezaba? Si no llevaba los años ni libros, ¿cómo rezaba? Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora Y estabas rezando con otra persona ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Música ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Música 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 Música